Hola, soy Alejandra Córdoba, soy residente del tercer año del Instituto Universitario de CEMIC. Me elegí Medicina porque creo que dentro de las especialidades es muy gratificante, es de aprendizaje continuo y es asistencial. Y con respecto a la especialidad, creo que siempre me gustó los quirúrgicos desde la universidad y creo que es la especialidad también que le da soluciones concretas al paciente en tiempo inmediato. En un día común de nuestra residencia nosotros hacemos consultorio, tenemos mucho contacto con el paciente, tenemos mucha demanda por suerte, estamos acompañados constantemente por nuestros médicos de planta, tenemos también actividades académicas todos los días, que habitualmente el día comienza con una actividad académica y después, dependiendo de que si es un día de consultorio, un día quirúrgico, un día de sala de yeso, hacemos lo propio. A partir del segundo año empezamos a hacer consultorio, supervisado siempre, y desde el primer momento tenemos actividad quirúrgica, que obviamente va cambiando en cuanto a complejidad, lo merceda, uno va adquiriendo determinadas competencias y va pasando el tiempo también y demuestra que obviamente lo puede realizar. Nosotros estamos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. De la traumatología espero a futuro que a través del avance de la tecnología tenga la capacidad de poder resolver ciertas patologías como pueden ser tumores o osteomoritis crónica, que hoy tienen un futuro minoso. Me parece que es una muy buena especialidad, me parece que hay algo que se da entre los traumatólogos, no sé por qué, pero en general yo veo que no solo en el hospital, sino en todos los otros hospitales que conocí o que pude charlar con colegas en la asociación o en alguna rotación que hice, en general el traumatólogo es una persona que es dada, que no tiene muchos problemas, que es resolutiva, que es práctica. A mí me parece que es una buena especialidad por eso y con mucho futuro aparte.